Hola, un saludo, un saludo para todos mis chavos de Cancún, los extraño mucho, pronto nos vamos a ver y aquí estamos en Alta Brisa, en el concurso, vamos al segundo lugar, muchísimas gracias a todo mi equipo, nos está apoyando mucho, un saludo a todos y pues ahí vamos, queremos ser el primero. Vamos a ser el primero, saludo.